Análisis y debates, amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas, y domingos, 12 horas. Solo por TVWAS. La adrenalina se desata en cada partido. Disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la Liga AB. El apasionante fútbol de la Liga Premier. La intensidad de la Liga Conadeit y la emoción de la Liga TDP. No te pierdas ni un segundo de acción. Solo por TVWAS Deportes. Acompáñenos a repasar las noticias más importantes del día, acontecidas en nuestra ciudad. De lunes a jueves, en punto de las 19 horas, usted tiene una cita en Panorama Universitario, con Alfredo Baladez. Lo mejor de la información, solo por TVWAS. Queremos compartirte el deseo de estar bien y conocer formas de cómo lograrlo. Te compartiremos tips prácticos para transformar tu día a día. Tu mejor versión está a un episodio de distancia. Martes, jueves y sábados, 10 y 16 horas. Escaparate Nutricional. Solo por TVWAS. Nuestro compromiso es llevar hasta su casa el acontecer diario de nuestra ciudad. De lunes a jueves, en punto de las 15 horas, lo esperamos en Panorama Universitario. Con Alejandra Castañeda. Lo mejor de la información, solo por TVWAS. Nos gustaría estudiar ciencias forenses para participar en la resolución de problemas, con una visión incluyente y explotando la ciencia y la tecnología. Mi interés por estudiar ciencias forenses es contribuir a situaciones de atención, de conflictos y desafíos, para así poder resolver casos en el área criminal forense. TVWAS. TVWAS. Muy buenos días a todos y todas las asistentes, de manera presencial, de manera virtual también. El día de hoy, que es una fecha conmemorativa para nuestra universidad, se festeja el 56 aniversario, ya siendo la máxima casa de estudios de los zacatecanos y contribuyendo a través de la educación y el desarrollo de nuestro estado. En este marco de la celebración, me permito informar que se dio cita a la presencia colegiada, estamos los integrantes, está el señor rector, su servidor como secretario general, falta un integrante, el doctor Salvador Del Hoyo, que es coordinador de la Comisión de Finanzas. Y se dio cita, justo para recibir de parte del señor rector, el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, el tercer informe, que por estas razones, en este contexto, y de acuerdo a la normatividad, le voy a dejar el uso de la voz para que nos dé su argumento y entregue su tercer informe de actividades. Adelante, señor rector. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas institucionales, a los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Por supuesto, agradezco enormemente a la presencia colegiada, a la doctora Angélica Colín Mercado, a la doctora Laura Hernández, muchas gracias, al doctor Raúl Federico García Pérez, perdón, a Argelia López Luna, era primero, ahora sí Raúl Federico García Pérez, mujeres, son aquí mayoría mujeres, obviamente, y disculpamos al doctor Salvador de Loyo, quien se encuentra atendiendo una actividad, una responsabilidad de la Unidad Académica de Contraduría y Administración, por lo que no nos acompaña el día de hoy, y por supuesto al secretario general de nuestra universidad, Ángel Román. Efectivamente, en cumplimiento con la normatividad universitaria, el día de hoy hacemos entrega de este tercer informe de gestión y compromiso universitario que enmarca todas las actividades de un año sumamente complejo para la universidad, sumamente complicado, pero también un año de grandes logros, de grandes alcances de nuestra administración. Un año complicado desde la perspectiva, por supuesto, financiera, ya que nuestra institución tiene problemas de déficit presupuestal y además tiene una carga muy compleja que tiene que ver con adeudos históricos que esta administración ha dado, pero que ha logrado ir abatiendo poco a poco, pero de manera muy contundente. Por supuesto, un año también muy complejo en lo político, un año electoral a nivel nacional, que significa o que implica o que exige mayor esfuerzo en las gestiones que llevamos a cabo. Solamente tocaré tres puntos de manera muy rápida. Como ustedes saben, yo regularmente no preparo. Yo digo lo que considero que la comunidad universitaria quiere escuchar o debe escuchar de parte de los esfuerzos que hacemos de manera conjunta, porque lo que se encuentra en este informe no es el trabajo del rector, lo que se encuentra en este informe es el esfuerzo de toda una comunidad en voz del rector. Aquí está plasmado el esfuerzo académico de nuestro sector docente. Está plasmado la gran labor que realiza el Sindicato de Trabajadores, el STOAS, que por cierto, el día de ayer cumplió años y a quienes mandamos un saludo muy afectuoso, con muchísimo cariño. Y está también plasmado el gran aporte que hacen nuestros estudiantes a la UAS, pero fundamentalmente a la sociedad zacatecana. No, no se entendería a Zacatecas sin su universidad. Insisto, es el trabajo de toda una comunidad, de toda una familia, en voz del rector. Uno, respecto al tema financiero, hemos avanzado de manera muy importante. El primer año de gestión de esta administración, el faltante estructural, el faltante anual estructural, superaba los 850 millones de pesos. Hemos abatido esta cifra y hoy, a partir del año anterior, hemos logrado establecer, estabilizar el cierre de año en alrededor de 350 millones de pesos, lo cual es un logro muy importante porque no se ha dejado de apoyar ni al deporte, ni a la cultura, ni a la educación, ni a los profesores, ni a los trabajadores, ni a los estudiantes en las tareas más apremiantes y más importantes. Segundo elemento fundamental y primordial al que me quiero referir, es el gran avance en los indicadores académicos que nuestra universidad muestra. Nunca como hoy, la institución ha avanzado de manera tan significativa en el quehacer académico cotidiano. ¿Y por qué es importante? Porque la influencia que tiene la universidad en la sociedad es determinante. Y estamos convencidos de que si los indicadores de la universidad son sólidos, también el desarrollo de Zacatecas es sólido. Y el tercer elemento que tiene que ver con la gestión. Quiero comentar que la próxima semana daremos un anuncio público donde invitaremos a toda la comunidad universitaria para que en voz del rector escuchen las últimas gestiones. Hemos culminado la mesa de negociación con el Issste con resultados sumamente satisfactorios. Quiero agradecer al gobierno federal por la cercanía con la universidad. A todos los actores que han participado durante estos tres años en apoyar, en impulsar a esta administración para dar buenos resultados. Por supuesto, desde la Subsecretaría de Educación Superior, Luciano Conchero, quien es parte de nosotros, porque ha sido un aliado incansable. Carmen Rodríguez Armenta, quien además de ser una aliada estratégica, es una amiga de la universidad. Por supuesto, a todas las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que en su momento Dan Augusto ayudó, ayudó de manera muy importante, muy decidida la universidad y quien, por supuesto, agradecemos de manera muy importante. A los tres directores del Issste con los que tuvimos contacto, terminando en este último proceso con la maestra Berta, a quien también le agradecemos enormemente su capacidad humana para poder lograr buenos acuerdos, que daremos a conocer, insisto, la siguiente semana. Por supuesto, a las autoridades de Hacienda, quienes también han sido aliados incansables. En el caso del gobierno local, también quiero agradecer al licenciado David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, por el acompañamiento en todas las gestiones en las que ha sido requerido. Y lo digo de manera clara y pública. Los dos, bueno, a todo su equipo de trabajo, fundamentalmente al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, quienes en los últimos meses me han acompañado en todas las gestiones referentes, tanto al Issste como al crecimiento de infraestructura de nuestra universidad. En lo que respecta al Issste, insisto, daremos a conocer la culminación del resultado de esta mesa de trabajo, pero además también las etapas que siguen. Estamos avanzando de manera muy importante para salvar a la universidad y se cristalizarán este próximo año ya como un compromiso que hago de cara a la sociedad. Ya avanzamos. Ya tenemos los datos, el cierre de la mesa, que son muy favorables para la universidad, pero además tenemos la siguiente etapa, la forma en la que podremos liquidar la deuda más pesada y más complicada que la UAS ha tenido en muchísimos años. Segundo elemento fundamental que daremos a conocer la siguiente semana es algo muy importante para la universidad, la certeza jurídica del patrimonio universitario, algo que en los últimos 60, 70 años no se ha conseguido, no se ha logrado y que estamos dando pasos muy importantes. Agradezco enormemente al gobernador también por la sensibilidad con la universidad, a Elías Barajas, quien ha sido también un aliado de la institución y quienes han trabajado conmigo de manera muy cercana para poder dar a conocer esto que la próxima semana difundiremos, porque es patrimonio de la institución, porque es la casa de todas y todos los zacatecanos, sobre todo porque es el lugar donde se resguarda el conocimiento científico, el pensamiento crítico, humano, social de Zacatecas. Así que bueno, pues yo hago entrega de este informe de manera formal y en los próximos días anunciaremos la fecha en la que daremos este mensaje público con mayores detalles y sobre todo con los resultados de esta negociación que este fin de semana tendrá también seguramente un trabajo arduo para la institución, pero estoy convencido de que, como lo hemos dicho desde el principio, cuando se actúa de buena fe, cuando se actúa de buena voluntad, cuando se es transparente, cuando se pone por delante a la institución por encima de los intereses personales o grupales, los resultados tienen que ser buenos, porque una institución tan noble como la Universidad Autónoma de Zacatecas merece que quienes están al frente también piensen de la misma manera. Muchísimas gracias y les pido que reciban este tercer informe, gestión y compromiso universitario, donde insisto, se encuentra plasmado el trabajo de toda una comunidad universitaria en voz del rector. Muchas gracias, señor rector. Una vez recibido este tercer informe, se tendrá a bien que citar al H Consejo Universitario para su conocimiento y dictámenes correspondientes también. Muchas gracias a los integrantes de la presidencia, doctora Angélica, doctora Raúl, doctora Laura. Por supuesto, señor rector, muchas gracias, enhorabuena por este informe, una felicitación de antemano y lo trasladaremos pues y citaremos próximamente a las comisiones para ser citado el H Consejo Universitario en los próximos días. Muchas gracias a todos, muy amables a los medios también por habernos acompañado, tanto de fuera como de nuestra universidad. Enhorabuena y buen día. Gracias. Nos gustaría estudiar ciencias forenses para participar en la resolución de problemas, con una visión incluyente y explotando la ciencia y la tecnología. Mi interés por estudiar ciencias forenses es contribuir a situaciones de atención, de conflictos y desafíos, para así poder resolver casos en el área criminal forense. Llegó el momento de preparar tus metas, de encontrar tu camino. Prepa 1, siglo XXI. Ven y descubre tu vocación, explorando todos tus intereses y así desarrollar tu potencial. Recuerda que tu futuro comienza hoy. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Somos más. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. De la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas. Y domingos, 12 horas. Solo por TVWAS. La adrenalina se desata en cada partido. Disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la Liga AB. El apasionante fútbol de la Liga Premier. La intensidad de la Liga Conadeit. Y la emoción de la Liga TDP. No te pierdas ni un segundo de acción. Solo por TVWAS Deportes. No te pierdas ni un segundo de acción. No te pierdas ni un segundo de acción.